Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Yumi, os voy a explicar qué es lo que se pilla con ella en la meta actual. Así es como se maximiza las habilidades de Yumi, ¿vale? Se maximiza la Q y la E, ¿vale? Se sube al nivel 1 la Q, a no ser que a lo mejor te toque un bot que sea muy agresivo, como a lo mejor una Nami o un Lucian, y tengáis una EC como Vayne, que Nerly es un poco malo, así que os aconsejo que hoy os subáis la E, pero vamos, aún así es QE, QE, QE o E, QE, 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 vamos, es así. La W no se sube hasta el final de la partida, y ya sabéis, la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, y se juega con Extenuación y Prender o con Geal y Prender, pero es mejor Extenuación y Prender, os lo aconsejo. Estas son las runas más utilizadas en la meta actual con Yumi, Brujería, Invocar a Eri, Banda de Mana, Trascendencia, Pyro, Laser y Descundarias, Inspiración, Entrarre de Rayetas y Perspicacia Cósmica. Y en estas chiquititas, Fuerza de la Table, Fuerza de la Table y Armadura, o Resistencia Mágica, si es que mucho AP, pero os aconsejo Armadura. Luego hay mucha gente que en secundaria lleva valor, golpe de escudo y revitalizar. Y estos son los objetos más utilizados en la meta actual con Yumi, Daga Hechicero, Poción de Vida, Totem Guardian, de ahí al nivel 9 se mejora la lente del oráculo, Grial Impura Atenea, Incensario Ardiente, Redención, Vestigio Vigilantes, Sombra Gemelas y por último Botas de Hechicero. Y luego están los objetos secundarios que serían Robalbas de Mejai, Morellon o Mikon, Botas Gornias de la Lucidez, Lissol de Mikael y por último el proto cinturón de Hex. Estos son los supor que hacen Kunter a Yumi y a los que Yumi hace Kunter. Estos son los ACs que hacen Kunter a Yumi y a los que Yumi hace Kunter. Y estos son los ACs que van mal con Yumi y con los que Yumi va bien. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía en un minuto, espero que hayáis aprendido algo del meta actual con Yumi. Ya sabéis que en la descripción tengo mis redes sociales, a la par que mi canal de Twitch. Dejadme en los comentarios qué guías de en un minuto queréis que siga trayendo y por nada más chicos, es un placer y hasta el siguiente.